Que tal amigos como estan? espero se encuentren bien aqui les tengo algunas frases que como pueden ustedes mirar en la parte superior dice short phrases quiere decir frases cortas entonces ahi tenemos primero tenemos what should i do? what should i do? que debo hacer? luego tenemos una que dice so what? so what? y que? suponiendo que tu hiciste algo y a la otra persona no le gusto y tu le respondes y que? yo lo hice y que? so what? y que? ok? luego tenemos a he owes me a thousand he owes me a thousand el me debe mil he owes me a thousand ok? luego tenemos la otra que es i wear glasses i wear glasses yo uso lentes ok? luego tenemos la otra que es i'm disappointed aqui en esta pueden decir disappointed or disappointed se escucha aqui como lo hablan los americanos la t viene siendo como viene sonando como n n de nancy ok? si lo pronuncian asi i am disappointed es mejor que si dicen i am disappointed ok? acuerdense que aqui muchas veces las palabras las letras suenan tienen diferente sonido muchas veces la t suena como r en este caso suena como n ok? so i am disappointed y luego esta la otra que dice ah y la ultima que es as soon as possible as soon as possible eso es lo mas pronto posible como cuando alguien te dice i want you to do this as soon as possible i want you to do this as soon as possible quiero que hagas esto lo mas pronto posible ok? so as soon as possible lo mas pronto posible pues amigos espero les sean muy utiles estas frases y ah eee no los quiero confundir mucho con la gramatica porque la gramatica realmente la necesitan los que enseñan ingles en este caso serian los maestros los doctores pero si ustedes unicamente ah quieren ah hablar ingles de la forma correcta lógicamente pues estas frases son muy muy utiles ya que la gramatica me atrevo a decirles que todos los nativos que son lógicamente nativos la palabra lo dice nacidos aquí en Estados Unidos no les dominan la gramatica ni en un 50% escuchen esto que les estoy diciendo ok la gramatica es para las personas que que van a enseñar inglés que están pensando ser maestros o x son los que si estudian mucho gramatica ok para no tener errores al momento de enseñar eso lo hacen en lógicamente maestros certificados que enseñan en escuelas universidades vaya doctores pero para el inglés de la vida diaria como les digo yo les aseguro que de todos los nativos un 30 a lo máximo un 40% dominan el inglés con lo que es toda la gramatica ok entonces es lo mismo es como en México también yo estoy seguro que no todo mundo domina lo que es toda la ortografía y lo mismo la gramatica también allá en México lo dudo lo que si los dominan y algunos todavía tienen que estar repasando apuntes deben de ser los maestros porque la gramatica es lo más complicado de cualquier idioma ok entonces si ustedes únicamente quieren hablar inglés para comunicarse en su trabajo o si tienen pensado venir a los estados unidos algún día o hoy en día ya en muchos países llegan extranjeros de visita entonces para que ustedes no se queden con la boca callada si les preguntan algo si les preguntan algo ustedes contestan como yo les estoy enseñando con el acento que les estoy enseñando y créanme que el americano se va a quedar sorprendido de la forma que ustedes hablan el inglés ok bueno pues sin más ni menos no quiero como les dije no quiero confundirlos mucho con la gramática ok pero si hay alguno de ustedes que quiera aprender con gramática con mucho gusto lo enseño pero ya sería no quiero confundir a los pocos suscriptores que tengo ahorita en mi canal no los quiero confundir y que en lugar de aumentar la lista de suscriptores pues se vayan a a quitar su suscripción ok entonces si hay alguno que quiera aprender con gramática que me diga en la caja de comentarios y a esa persona le puedo enseñar inglés con gramática pero ya sería por messenger o por otro medio ok no quiero confundir a a los que únicamente quieren aprender este hablar el inglés correcto pero sin gramática o sea si hablas un inglés sin gramática no quiere decir que no vaya a ser correcto recordemos que la gramática es para universidades secundarias escuelas de cualquier nivel pero no para el inglés cotidiano de la vida diaria ok entonces pues los dejo espero les sirva de mucho esto y les voy a estar subiendo pequeños videos cortos pero más seguido o sea lo estaba haciendo normalmente una vez por semana ahora les voy a subir dos videos cortos pero serán dos o tres veces por semana ok sin más ni menos pues los dejo y que tengan un buen día gracias hasta luego go